No estoy ahí, siento tranquilidad Y después pondré las flores En la mesa de tu bebé Voy a cocinar un ser Y encontré más años de felicidad Para que le comas sinar Y seas feliz Con el día Y me diga más Que no puedes vivir así Y aquí Y aquí Voy a proteger mi casa Voy a proteger mi casa Y aquí Voy a proteger mi casa Y aquí Voy a proteger mi casa Y aquí Y aquí Voy a proteger mi casa Y aquí Y aquí Voy a proteger mi casa Y aquí Voy a proteger mi casa Y aquí Voy a proteger mi casa Y aquí Y aquí Y aquí Voy a proteger mi casa Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Voy a proteger mi casa Y aquí Voy a proteger mi casa Y aquí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!